Durante el último mes, el que hace ocho días despedíamos, el de agosto, hemos repetido en innumerables ocasiones la importancia que a nivel mundial tienen las carreras de caballos que se celebran durante seis días en nuestra ciudad. Un evento declarado de interés turístico internacional y por el que nos visitan cada año miles de personas que no quieren perder detalle de cómo los pura sangre recorren cada metro de nuestras arenas, nuestro hipódromo natural. Un ejemplo de la repercusión de este evento es el eco del mismo que hacen los medios de comunicación internacional. Es el caso del New York Times. En su edición de ayer, martes 7 de septiembre, ese reconocido diario neoyorquino realizó un reportaje sobre nuestras carreras, nuestras costumbres y su historia. Así, el periodista Rafael Minder va desgranando cómo ha vivido esa 170 edición en nuestras playas, desde nuestra tradición pesquera, pasando por un guiño a la primera vuelta al mundo con Colón y Magallanes como protagonistas, la salida con banderas, el público, las arenas o la combinación entre carreras de profesionales y aficionados. Unas carreras afirman sus líneas que se mantienen en la historia, aun teniendo en cuenta que ese año muchas de las carreras nacionales fueron suspendidas. Apuestas para todos los gustos, verlas, sillas y sombrillas en mano o en el propio recinto de la sociedad. Disfrutar de nuestra rica gastronomía, nuestra puesta de sol y hacerlo en ocasiones por primera vez con instantáneo selfie para inmortalizar el momento. Pura sangre recorriendo nuestras playas, caballos ganadores y otros que no lo son tanto, los que montan por primera vez y descubren una experiencia maravillosa, con los espectadores dando su aliento a unos metros. Una experiencia única. Así lo recoge en una gran frase ese reportaje del New York Times. Ese no es el derbi de Kentucky o el premio del Arco del Triunfo, ni siquiera tiene el presigio de carreras de algunas partes de España, pero Sanlúcar es Sanlúcar.